Este libro surge en el contexto y al calor de un proyecto que se llama Conversaciones sobre la Escuela Secundaria, que es una apuesta que iniciamos allá por el 2013, primero de modo tímido, digamos como un esbozo, con algunos paneles, con algunas conferencias, y que después fue tomando como otro matiz y se fue enriqueciendo con el aporte de distintos colegas, con el aporte de profesores de nuestra facultad, de estudiantes que colaboraron, de egresadas que abrieron las puertas de las escuelas en las que trabajan, y que continúan el tiempo justamente porque se sostienen en un trabajo colectivo. Entonces me parece que también esto es interesante mostrar desde la universidad pública en relación a una producción que no solo es académica, sino que pone justamente en tensión los saberes que producimos en la investigación con la extensión y con la enseñanza. El pasaje de estos textos, que en principio no eran textos de capítulos de un libro, para transformarlos en un libro, fue un proceso largo, fue de idas y vueltas, de mucho diálogo, de decidir qué capítulos incluimos, qué modificaciones hacemos en la escritura, a quiénes va dirigido cada uno de esos textos que en principio, ya les decía, no estaban pensados para un libro, cómo los organizábamos en un libro, qué diálogos mantenían estos textos entre sí, y bueno, todo ese trabajo que fue aproximadamente dos años de trabajo, bueno, que hacen que se transforme esta escritura, en lo que ahora es el libro, y que puede resultar inspirador para docentes, para equipos directivos, para estudiantes de formación docente que estén pensando en las problemáticas que aborda este libro. La autoridad, las relaciones intergeneracionales, el vínculo pedagógico, las prácticas de enseñanza, las tecnologías de la información y la comunicación, en definitiva, problemáticas que todos los días están presentes en las escuelas secundarias, y que, bueno, esa es la apuesta de este libro, poder conversar sobre estas problemáticas y poder dar pie a seguir pensándolas y seguir trabajando en función de mejorar la escuela secundaria. La polifonía, la cantidad de voces que recupera, me parece muy importante, y voces que se traducen en escrituras, y acá escuchamos a estudiantes de escuela media, a maestros de escuelas medias, a profesores, a las autoras y a los autores, a los grandes autores citados. Es un libro provocador, diría yo. También decir que en este día presentar este libro, cuando en las calles de Paraná son las venas abiertas de la ciudad, porque hace mucho tiempo que no veo tanto estudiante, tan diverso, de tantos colores, tantos gremios y tantas universidades, juntas, con un solo grito, defendemos la universidad pública.